Arturo Chavarría, presidente de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Toluca, acusó a las últimas tres administraciones municipales de no haber ejercido debidamente el 60% de los recursos en esta materia. Dejaron un municipio en ruinas, siempre lo he dicho, dejaron un municipio inseguro, con muchos problemas y dejaron un municipio corrupto. La verdad es muy lamentable que pensemos que con el presupuesto que se asignó vamos a resolver estos grandes problemas, grandes rezagos que se tienen en el municipio autónomo a lo largo y ancho. Motivo por el que solicitó a la legislatura local una revisión exhaustiva de sus fiscalizadores para que sean sometidos a auditorías. No puede ser que habiendo obras aquí, donde se demostró que no se hicieron las licitaciones que se dieron, las que debían haber sido por licitaciones públicas o por imitaciones tejidas, las dieron como fueran por administración directa y eso no está permitido. En este sentido, Arturo Chavarría informó que para este año se van a destinar más de 298 millones de pesos para obra pública, los cuales serán vigilados para su correcta aplicación. Esta Comisión de Obra Pública y Desarrollo Urbano tiene la obligación de dar seguimiento preciso de que se cumplan estos al pie de la letra. No nomás lo que se va a ejercer de aquí a 2021, sino lo que también se dejó de ejercer en el pasado administración. Asimismo, indicó que es el momento de enderezar las políticas urbanas y de obra pública, a fin de que no se siga invirtiendo en proyectos para beneficio de unos cuantos. Con imágenes de José Luis Rodríguez, informó para Nuestro Mundo, Karina López.